En una aldea donde todo era paz y felicidad, estalló la tragedia. Los incendios destruyeron hogares. Los incendios dejaron a niños y jóvenes sin educación. La Agrupación Federal de Actrices Las Poetas. Hoy juntamos libros para armar la biblioteca del barrio Ecoaldea, Las Golondrinas, en Lago Puelo. Los libros nos permiten abrirnos a otros mundos y descubrirnos. A ponerle palabras a nuestros sentimientos. Esas palabras nos dan libertad para construirnos y ser quienes somos, únicos. Los libros alimentan el alma. La lectura desarrolla la imaginación. A partir del 25 de noviembre recibimos los libros en el Centro Cultural Fray Mucho. El Sur nos necesita. ¿Nos unimos? A partir del 25 de noviembre. Los libros. Gracias por ver el video.